Tanto este jueves como el viernes una unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga visitará de 5 de la tarde a 9 de la noche el Colegio de Sabinillas y el Salón Municipal de Plenos del Ayuntamiento de Manilva para recibir a todas aquellas personas que deseen realizar el acto altruista de donar. La Delegación de Salud que dirige Juan y Ortiz ha recibido una notificación del Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Málaga en el que se informa que tanto este jueves 21 y el viernes 22 de febrero vendrá a Sabinillas y Manilva una unidad móvil. El jueves será en el Colegio de Sabinillas de 5 de la tarde a 9 de la noche donde las personas que lo deseen tendrán la posibilidad de donar tanto sangre como médula. El viernes en el mismo horario podrán hacer lo propio en el Salón de Plenos ubicado en Calle Doctor Álvarez Leiva en Manilva Pueblo. Cabe recordar que cada día decenas de pacientes en los hospitales salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y derivados. Al igual que las personas que padecen leucemia tienen la posibilidad de salvar su vida mediante un trasplante de médula ósea. Por estos motivos quienes deseen realizar este gesto totalmente altruista pueden convertirlo en algo habitual y ayudar así a todos aquellos que lo necesiten.